si ves a la negra y al dios te incas en la negra todo está grabado su alteza por favor honreme con una pistola o algo esto va directo a youtube es un dios generos es un dios generoso traes algo? su alteza ah no tu no incate ante mi no cual incate ante ti dame una pistola maldito mediocre blasfemo hereje no te voy a dar un carajo el ya me dio esta pistola la pistola de honor seguro gano con ella proteger a su alteza pero esta? lo vi saltar no será ay solo era un falso mesias jejejeajaja que clase de lamentijas eres aa Dios ¡están aqui urillando mi pueblo! me regreso Deja que los defiende a tu altresa, wey. Perro, robot. No sé dónde esté. Seguro está al frente en la batalla. Como todo, un dios generoso. No, nada más tengo un chamito, pero pequeño. Ah, no importa, dámelo. Uy, allá veo gente. ¿Dónde estás? Ay, de ahí. Suéltamelo. Suéltamelo. Uf, gracias. Píncate ante mí ahora. No. No sé qué tomé. Le salí de un lugar muy extraño ese frasco. No sé si me diste chamito o otras cosas. Uorines. Trimis meados. Sí, no lo dudo. Fue. ¡Oh, sí! Una baja. Sufran, herejes. Sufran. Sufran. Ahí le van las granadas de la salvación. Granadas de la salvación. Tengo que haya ido lanzando las granadas. Granadas de la salvación. Mataron a tu dios. No, ¿dónde? Allá arriba. Maldita sea. Era mi deber protegerlo. Él me bendijo con su arma. Y le he fallado. Pero era... Ay. Rayos. Me herí. Es lo que me merezco. Ya agarramos. Vi cómo lo mataron. Ya eres doloroso. Mira, aquí está tu alteza, güey. Ah, voy. Su real majestad. Espérenme. Tengo que... ...hincarme. Su alteza. Ante mi rey. Ah, ya lo llegué. No fui bendecido. Eres un asco, güey. Lo fuiste bendecido. Te van a reventar. No, ya. Yo sí estaba ahí. Déjame salgo. ¿Ya pa' qué juego? No parece venir nadie. Sí. Tú. Y yo. Y Zabu, mafo. Ay, no llegué. No quiero que me pase el... Mejor vete a la segura, güey. Aquí hay un carrito. No, vamos al portal, güey. ¿Segura? Seguro. Nomás tenemos que correrle. Iff. Me cago en mi madera. Vaya genio. Si nada más pusiste una plataformita, güey. No seas cínico. Y ni siquiera fue completa, güey. Fue como la mitad. No se ha encontrado... Uy, ya escuché. Clayton. Clayton. Escuché en Clayton. 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 Claytons. Clayton. Muchos, Clayton. No, madre, es una imbécil Revírenme por tu pendejada ¿Por quién? Me estaba cubriendo una morra de mi equipo Llegó, rompió todo y me mataron Ya valí Que feo, Lanzo Ahí está el otro Suido, Lanzo Madre de gris Cuerpo a cuerpo No sé si es lo mismo, pero es que la neta no tengo como que el tipo de loot para... Oh no, ya no estoy indisible Pero estoy indisible en la respuesta Lo he dado Va 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 Necesito. Necesito otra arma A ver, va que va ¡Suscríbete al canal! De atrás seguramente, ¿verdad? ¡Uff! ¡Tío! ¡Jajaja! ¡Casi me da! ¿De para qué puedo cargar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Está tumblando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Qué perro! ¡Estoy volando a colaje! ¿Qué es esto? ¡Wey! ¿Qué es esto? No sé. Las entrañas de Fortnite. ¿De dónde nos morimos? Es el cielo de Fortnite. ¡Wey! ¿Qué? ¿Dónde estás? No sé, no sé siquiera aparece tu nickname. ¡Wey! ¿Qué es esto? No puedo hacer nada más que mover la cámara. O sea, puedes ir hacia el frente, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero y mover la cámara. Y puedes subir, puedes subir, puedes subir. Bueno, yo estoy con espacio. ¿Ah, no? Sí. Te puedes elevar, ¿no? ¿Puedo ver una grieta aquí? Se mueve. Es una mariposa, ese. ¡Ah! ¡No te vayas! Es como la de Harry Potter que se mata. Se le queda bien, ¿eh? Mi personaje. ¿Qué es esto? Güey, el sonido da muy... Güey, estoy viendo una grieta de frente. Sí, Harry Potter. Agarró la mariposa. Güey, el sonido da muy bien. ¿Qué piñero? ¡Oh! A ver, vamos allá al medio. Nada más estamos tú y yo, ¿no? Ah, no. No, igual está. ¿Qué es esto? Nada más, está más lagueado por tanta gente. ¡Oh, Dios! ¡No mates gente! Bueno. Llevo dos kills. ¡No! ¡No! Ah, me llegaron por atrás, neta. Estoy tumbado. ¿Pero qué es eso? ¿Se supone? ¿Son unas rocas? Ya es mi respeto. Aquí toda la gente se mata. ¿Cómo se llamaba la... la... la que perseguía en el juego de Twitch? ¿De Harry Potter? ¡No, Harry Potter, con balas! No sé, nunca vi Harry Potter. ¿Neta? ¿Neta? ¿Qué qué? ¿Hice cuatro kills? Eso no me lo esperaba. Ni yo. Feliz año 2019, supongo. Feliz año, amigo. Feliz año. ¡Pero! Aullando balas. Güey. Chau.